Estamos aquí con la repochera y vamos a ver qué ella va a contar. Se acaba la Navidad, mira. Tan lindo. Wow, mira eso. Mira esa decoración, eso da la sensación de un trineo. Mira, es una entrada. Ese es el árbol, mira acá. Wow, esta es la parte de abajo. Mira el cielo, ves al fondo. Esa es la antena de Hamburgo y es un ocaso, color naranja, color melón. Mira qué belleza. Y este es un restaurante que lo han decorado así con todos estos motivos navideños. Mira. Mira eso. Wow. ¿Qué pasó? Se acabó. Ah, ya. No, pensé que se había acabado. Bueno, acá está, al frente también. Mira esa casa. Y acá está el árbol. Mira ese árbol. Tan bello. Y acá está una ropa de papá. No lo veo por ahí. Ah, bellísimo, ¿no? Y bueno, termino con la antena de Hamburgo. Qué bello.